hola qué tal amigos buenos días aquí saliendo apenas de trabajar y camino rumbo a mi casa todos los días camino lo que es aproximadamente una hora para llegar a mi casa camino de ida y vuelta aquí vamos ya por pueden ver aquí soriana soriana aquí está la plaza de soriana y de ese lado está está coppel y del otro lado esta bodega ahorrera y mientras voy grabando este vídeo para ustedes veo el aquí en vivo de de la amiga crea comedia aquí apoyando su en vivo de crea comedia y pues aquí diario camino me ahorro lo de un taxi dos taxis 60 perdón 33 dólares el equivalente a 60 pesos mexicanos y pues hoy es domingo hoy es domingo día de la cochinita cochinita pibil aquí en lo que es en la zona maya de campeche quintana roo y mérida es típico desayunar a la cochinita pibil o el lechón y pues aquí vamos caminando aquí vamos caminando aquí hay una hay una escuela de manejo está la secretaría de relaciones exteriores y pues de este lado de la barda de soriana pues los invito igual que se suscriban conmigo apoyan mi canal dejen like compartan igual apoyen a canal de salvadoreño reacciona hito tv de miriam de todos mis suscriptores que tengo ahí en youtube comentas en tu ciudad o en tu país hay soriana igual no sé yo la verdad si en otros países hay una ciudad soriana lo que sí dice que hay walmart por ejemplo ese que dice y babuté bar vende lo que son este nieves nieve de limón de piña colada una gran variedad de sabores y pues aquí tenemos el tan mencionado INE el INE los que te otorgan la credencial de lector tu identidad en cada aquí en méxico y aquí seguimos seguimos la caminata para llegar a mi casa aquí cada dos o tres cuadras hay un puesto de cochinita ahorita le voy a mostrar para que para que vean es lo que más se vende hoy domingo ahí hay un puesto de cochinita ahorita camino a unos un minuto más y hay otro puesto de cochinita el kilo de cochinita aquí en chetumal quintana roo está aproximadamente creo que 220 240 el kilo igual hay quienes te lo venden por en tacos o en torta por ejemplo aquí tenemos las farmacias quizás no sé si en otros países igual a ella pero aquí en méxico son en cada esquina ahí hay farmacias tanto farmacias como gasolineras bueno si este les vuelvo a recordar siguen suscríbanse a mi canal reproduzcan mis vídeos tengo short como les mencioné caminé otro minuto y otro puesto de cochinita otro puesto de cochinita estoy a caminar otro minuto y van a ver que hay otro puesto de cochinita aquí en lo que es en chetumal hay hay tres escuelas religiosas una escuela pertenece a la iglesia católica y las otras dos son de pues de que de los como le diré y iglesias que son diferentes a la católica si por ejemplo ésta se llama el ministerio dios fuerte la iglesia de la ciudad hay otra que depende costes y son escuelas muy prestigiosas aquí en chetumal y son escuelas privadas y aquí llegamos lo que es a la carnicería maxi y aquí seguimos caminando caminando aquí se ve una tienda de tunosusa esas tiendas igual son las tienditas de cada esquina son muy famosas aquí porque venden muy económico y pues ya después de dos minutos ya estamos llegando a otro puesto de cochinita comenta cuántos puestos de cochinita ya he pasado como pueden ver miren señores ya va a vender cochinita a otro lado a otra cuadra si ya vieron otro puesto de cochinita y aún me faltan como 10 minutos para llegar a mi casa igual lo que más hay en cada esquina aquí es el oxxo no puede faltar un oxxo una gasolinera y una farmacia y aquí vamos y seguimos apoyando ahí van a ver el vídeo donde sale su en vivo de la amiga crea con miriam espero que salga aquí vamos caminando estamos llegando aquí a una tienda de una gasera igual tenemos la acera ahí tenemos la acera y de ese lado tenemos el oxxo y pues yo creo que el oxxo si lo han visto es muy famoso el oxxo oxxo gasolinera pues aquí seguimos seguimos vamos a esperar que cambie de color el semáforo para que pueda cruzar desde aquí últimamente lo que el accidente más común es accidentes en motocicleta si ha habido muchos accidentes en donde fallecen las parejas mayormente van parejas bueno creo que ya podemos cruzar con cuidado y como pueden ver aquí hay una ferreteria de distribuidor trooper no creo que estoy promocionando a marcas o proveedores solo que pues les voy mostrando como hay tiendas aquí y aquí seguimos algo que igual se puso de moda son los gyms donde quiera y ahorita la gente las mujeres los jóvenes señores todos ya hacen ejercicio y seguimos 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 caminando ya estamos a punto de llegar de llegar a mi lugar a donde yo vivo aquí en Chetumal para los que son de otro país Chetumal está cerca de Cancún Cancún es como una referencia a 6-7 horas de Cancún estoy para los que han venido a visitar Mahagual, Quintana Roo, igual estoy cerca de Mahagual, Quintana Roo, Bacalar, Quintana Roo, igual estoy cerca Chetumal es una ciudad que está en pleno crecimiento este al terminar de ver este vídeo este que les grabé mi gente comenten cuántos puestos de cochinita pasé durante estos ya sea 15 o 20 minutos de vídeo comenten cuántos puestos de cochinita pasé si, déjenlo ahí en su comentario, regalenme su like, compartan y los que son nuevos, son nuevos visitando mi canal suscríbanse, suscríbanse por favor, apóyennos para más contenido y apoyen también a Miriam, a La Solterita, a Fito TV y pues aquí vamos vamos llegando hay una tortillería pueden ver ahí hay otro puesto de cochinita y ahorita voy a lo que es a comprar cochinita ok ok si este aquí voy voy este a pasar a comprar la cochinita pibil si aquí voy 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 viendo el en vivo de la amiga crea con Miriam y voy grabando un vídeo para ustedes y ahorita voy a lo que es a comprar la cochinita pibil buenos días buenos días esto lo tiene cochinita lechón me da 100 pesos de cochinita si 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 le doy una bolsita de cochinita si usted le tiene una cuanta va a ser dos horitas 2 horitas no 2 no 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 ni no ni ni no ni Buen día. Buenos días. Cebolla, pato, ese no? Con chiles y chiles. Con chile no? Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Surtido? ¿Surtido tu 100 pesos amigo? ¿Surtido? ¿Te pasó algo Chery? ¿Te pasó algo Chery? ¿O no te vieron ni llegar? ¿No? ¿No? ¿Quién encuentra calcón? Sí Este... Coquilla Ah, es suyo 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 ¿Aquí voy? Ah, es suyo Te voy aparte de una vez amigo Este... ¿Y skins? ¿Sinsiles? ¿Sinsiles? Por favor ¿Se ven? ¿Que vienes? ¿Ahí? Sí Ok, ya compré la cochinita Ahora voy por la tortilla El ministro y yo, este domingo 3 de la tarde con las estrellas Yo tengo que mantener el beta